Como te digo, ando decepcionado. ¿Qué le pasó al corpón? Ando dudado. ¿Se fue a la morra que me dio raíz de la otra vez? Ah, la que le dio raíz de la vez. La que le dio raíz de la vez. La que le dio raíz de la vez fue ya. La que le dio raíz de la vez fue ya. La morra que le dio raíz de la vez de la vez fue ya. La morra que le dio raíz de la vez de la vez fue ya. Y se le salió un besito, pero en la mañana que ya no se acuerda, yo le dije, ¿te acuerdas? O sea, que le llaman mentiroso, dice que nada pasó. Me rechaza, dice que no es cierto. No, pero ando con mi coca rojo por acá. Le voy a cantar una canción para socarme. Usted déle y yo lo acompaño, no me preocupen. Le queda muchas danzas, le queda muchas danzas. Si se las dan, usted le acompaña. Yo le doy, no se preocupe, con la verdad. A ver si se sale, le va. La primera vez que la voy a cantar, me voy a socarme un ratito. ¡Vale, vale! Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores Él en mi ojo era para el lado Ahora sufre con amores Su paz, sana su boca Ha prevuelto sus amores La torta desmemoriala Lo ha creado por ser cómplice Como que se le va, llevando a su olor Si es que está dormido Por cuestión de amores Como que eres falsa Como canabas A cualquiera que viene Yo al rato te rata Es como que te sobran Los sentimientos Siempre y cuando Haya dinero por medio Pero este idioma Tiene lo que tú no vales Tiene brazos Fuertes para levantarse Cantarse Cantar, cantar Amar recoger Lo que has recogido antes ¡Ah, ah, ah, ah! Para de Cantar, cantar y dice sincero su boca saca su boca recuerdo sus sabores la toca de su memoria lo ha dejado por ser pobre y eso le interesa se van a encantar cántale con fuerza como que te va llegando los dolores que te está duriendo por presión de amores como que pasa como canada pasa cualquiera de y tu aliento se rata como que te sobran los sentimientos siempre y cuando haya dinero por medio pero es que no tiene lo que es uno va y mi brazo fuerte para levantarse y al recogirante amargo que al recogirante amargo que al recogirante amargo que al recogirante se cierra la barra el tiempo y se cierra la barra acá medio me desahogo bien ustedes han hecho otra barra nosotros acompañados resulta resulta que la conciencia era obvio tenían obvio sin saber que yo era bien celoso ah muy bien Juan Ramón me fue mal le fue mal pero avienten los bajos estás aquí los tirano hay toda raza que ese no se muro fondo salgo ¡Adiós! No te olvides, no te olvides ,, después de recibirlo, no te olvides directasko en nuestro canal, y después de llegar a toanos a salvarse, al andor impresionante!! Ok, ok, si quieren, por ejemplo, que están en la serie de los aportes, que se miente todo lo está. ¡Alevanse que sí! ¡Alevanse que sí! ¡Alevanse que sí! ¡Alevanse que sí! ¡Que sepan de aquí, que es lo mismo! ¡Que es lo primero que nos llevamos a la Resumcia! ¡Alevanse! ¡Lamenada, per��at! ¡Alevanse que sí! ¡Alevanse que se merece ese esluyoso! ¡Esta ve! ¡Esta ve! Entonces el mundo le vas a decir que por él era un video, se quedó con su voz Te puedo dar la vida en un sentido de no entiendes en el que me hace Los amigos no nos han escuchado sin ni de ethic, pero no me etróné, yo me amore Dónde me acercó cuando él fue el todo de los pandas de mi Choque, 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 Choque de la esperanza Porque aquí hay la mano cierre Y en principio hay un poquito No a qué hay duda Casi me ata bien, se puede bailar la caja ¡Para! 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 ¡Para No, 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 no.